En México residen 119.9 millones de habitantes, 51.3% son mujeres y 48.7% son hombres. Estos datos son resultado de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer a propósito del Día Mundial de la Población que se conmemora el 11 de julio. La encuesta, que se aplicó a 101.389 viviendas urbanas y rurales de todo el país, confirmó que México está en proceso de envejecimiento. En el país, de 2010 a 2014, mientras la proporción de personas con menos de 15 años y los jóvenes de 15 a 29 años va disminuyendo, el porcentaje de la población de 30 a 59 años y de los 60 años y más pasa o se va incrementando, lo cual nos va haciendo que esté transitándose a este comienzo de la población. En el caso de Chiapas, destaca que se encuentra dentro de las cinco entidades que concentran el mayor número de población que vive en el campo. Además, informó que en el estado se concentran los jóvenes con promedio de 22 años y que el nivel de fecundidad es de casi tres hijos por chiapaneca, cifra que contrasta con el 1.47 hijos de las mujeres que viven en el Distrito Federal. La ENADIT 2014 arroja datos también sobre la anticoncepción, condiciones de la salud materno-infantil, migración interna e internacional, matrimonios y características de los hogares y las viviendas. Los estudios que se han derivado a partir de los resultados de la ENADIT han contribuido de manera sustancial en la creación de programas, estrategias o acciones que permiten amortiguar o anticiparse a los efectos en el comportamiento de los fenómenos demográficos de nuestra sociedad. Los resultados de la encuesta se pueden consultar en la página www.inegi.org.mx. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.